Conoce a Eugene Shoemaker, la única persona que sus cenizas descansan en la luna. El gran Gene, como le decían sus amigos, fue reconocido por la NASA como un fundador en las ciencias planetarias. Sabía tanto de la luna, que se convirtió en maestro de los primeros astronautas. A pesar de que no pudo viajar a la luna por una enfermedad, lamentablemente falleció en 1997 en un accidente automovilístico. Tras la muerte del gran Gene, la NASA quiso rendirle un homenaje. Y en 1998 decidieron enviar sus cenizas en la sonda espacial Prospector, la cual se estrelló de forma controlada en la luna, esparciendo así sus restos. Esto como un reconocimiento a sus aportes a la ciencia espacial.